El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las nuevas acusaciones de corrupción en su contra como falsas, pero también enfrenta otro escándalo ya que su ex portavoz fue acusado de querer sobornar a un juez para que desestime un caso de fraude contra su esposa. Netanyahu rechazó las acusaciones después de que la policía abrió otra pesquisa en su contra por tráfico de influencias y soborno ahora con la empresa de telecomunicaciones BSEC, que ha denominado caso 4000 o caso BSEC, ante sospechas de un presunto intercambio de favores. En un video publicado la noche de este martes, Netanyahu calificó los recientes desarrollos relacionados con las investigaciones como una locura y las acusaciones por corrupción como afirmaciones falsas, denunciando la existencia de una campaña de persecución contra él y su familia. Previamente, la policía israelí, nombrados confidentes cercanos del primer ministro, a quienes arrestó el pasado domingo por acusaciones de tráfico de influencias a nombre de Netanyahu, uno de ellos su ex portavoz Nir Herfes y Shlomo Fiber, ex jefe del Ministerio de Comunicaciones, Notimex.